Yo vino a mirar acá al espacio, y una vez tomaron fotos a los murales. Quedó muy bonito, ¿no? Y yo le dije, ay, el carro ya todavía no lo han terminado. Ah, pero ahí está David pintándolo. Yo creo que él ya le tomó fotos a David, que es como le puso a nadie acá. Ajá. Sí, el ha puesto ayer vino, anoche también vino. ¿Sí? ¿Todos estos días han estado viniendo? Con la muchacha, que es que está en un mural por arriba, dijo. Ah, sí, la otra. La rolita. Con la rolita que iba hoy. O ya es, güey. Yo creo, porque es que anoche iban a celebrar el cumpleaños. Ah. Y entonces iban a celebrar el cumpleaños, porque ella ya hoy ya está. Ajá. Ah, qué chévere. Le dijo que estaba haciendo un mural por arriba. ¿Sí?